Buenos días amigos, un saludo grande desde Argentina seguimos con la serie de videos de hechizo y magia en esta ocasión les traemos un hechizo para que sueñe contigo es como para las personas que quieras atraer, para que estés más presente en su vida para que siempre estés en su memoria, en sus recuerdos es un hechizo muy efectivo como todo lo que hacemos y los elementos en este caso son muy sencillos lo que vamos a necesitar son dos dientes de ajo un poco de canela, miel y algún recipiente de vidrio en este caso es un pocillito de cristal que tengo yo y dos escarbadientes o alfileres, lo que tengo procedemos en los dientes de ajo le vamos a tener que inscribir el nombre con alguna fibrona, una lapicera, un marcador el nombre de ambas personas, uno en cada diente de ajo de esta manera lo vamos a, en este caso es un escarbadiente lo vamos a atravesar a uno y en el otro lo mismo de esta manera que atraviese el ajo es muy sencillo y muy efectivo vamos al recipiente ponemos y le echamos un poco de canela de esta manera siempre pensando en la persona que le estamos haciendo el hechizo como para que los tenga presente en este momento recordemos su pelo, su cara, su rostro como para que los tenga presente de mismo a mismo del pote le vamos a poner un poco de miel como para que cubra el ajo, no mucho de esta manera acomodamos si se puede ver cubrió totalmente el ajo metemos el segundo ajo que ya está inscrito con el nombre y repetimos la operación voy a utilizar una cuchara y ponemos canela de esta manera y volvemos a repetir con miel en esta ocasión le vamos a echar abundante de esta manera como para que cubra todo el trabajo siempre pensando en este momento en este momento nos tomamos unos segundos como para mandarle toda nuestra buena energía para que los tenga presente siempre en sus recuerdos para que seamos parte de de su día a día siempre enviándole buenas energías toda nuestra energía lo tomamos de esta manera y los concentramos en su pelo en su cara en su rostro una vez hecho esto es muy sencillo esto lo depositamos donde nosotros dormimos debajo de nuestra cama puede ser durante 7 días y el trabajo se puede hacer en cualquier día de la semana no es necesaria una luna en especial una vez realizado esto a los 7 días seguramente van a tener respuesta mucho antes o a los 7 días y lo que tiene bueno este trabajo es que lo pueden repetir se toman unos días de descanso ponganle uno o dos días y lo vuelven a repetir el trabajo es muy efectivo van a tener muy buenos resultados espero les guste que lo practiquen que lo difundan y bueno los espero en el próximo video un saludo grande desde Argentina hasta luego